HUEVOLA nada, huevo, nada marico, un poco de ente aquí ¡y! ¡huevo! ¡jajajaja! está arreino ¿él ha salido? ¡vamos, vamos! salta hermano bien falta un mamagua que esta en concha quedarte arredio ahí esta vamos vamos no no ve ve a esta en la otra montaña ahí se ven vente para abajo vente para abajo ahi ya noten ¿Tienes algo de cura? Toma la izquierda Bien Mira, aquí arriba en la montaña está el otro Si, me quedé sin bala, maripada Bajo, bajo Toma Uy, me lanzaron de otro lado ¡Ah, ah, ah!